Hola comunidad de Blender, como algunos de vosotros ya conocéis, la herramienta que utilizamos para compartir nuestro escritorio y tener conversaciones entre nosotros es el Gipsy y como también sabréis hay algunos que no la conocen y eso me ha motivado a realizar este video tutorial para explicar dentro de mi medida de lo posible cómo se utiliza lo más correctamente posible. Bueno, pues una vez que colocamos la dirección que nos han dado donde está la sala de conferencia o videoconferencia o donde vamos a compartir nuestro escritorio con alguien, lo primero que nos sale si no hemos entrado anteriormente es este mensaje aquí que nos pregunta si tenemos un micrófono, si deseamos permitir que ese micrófono sea utilizado por esta página web o si por el contrario queremos que jamás se pueda utilizar el micrófono. Yo recomiendo que aunque no pensemos hablar por que nos dé vergüenza o porque simplemente no podemos porque estamos en un sitio donde la utilización del micrófono se hace imposible, pues que le demos a permitir y después le muteemos el micrófono una vez que entremos en el Gipsy. Yo le voy a dar a permitir y os lo explico ahora cómo se hace una vez que hayamos entrado para que no te oigan a pesar de tener el micro activo. Le damos a permitir y lo primero que nos aparece es esta pantalla. Nos aparece un icono aleatorio, o sea, nos puede aparecer este como cualquier otro y nos salen una serie de mensajes. En este caso aquí me está diciendo que hay un fallo de conexión con mi cámara web, puesto que como no tengo ninguna apuesta, es normal que ocurra. Si hubiese tenido una cámara web en los permisos que me salieron antes, me hubiera pedido permiso para utilizarla dentro de esta página. Como no tengo, no aparece eso, pero siempre me va a salir este mensaje que está aquí. Para retirar este mensaje simplemente pulsamos sobre esta marca que está aquí y le damos a aceptar. Acto seguido, si en algún momento, como podéis ver, yo no he desactivado el micrófono, con lo cual sé que yo estoy emitiendo sonidos, porque en este icono que está aquí, que soy yo, me ha puesto prueba o me ha puesto mi, aparecen estas lucecitas que se encienden cuando yo estoy hablando. Si no queremos que nadie nos oiga, simplemente pulsamos aquí, muteamos el micrófono y como podéis ver, el icono deja de parpadear. Cada vez que yo hablo, hablo o emito sonido y aquí ya no se producen esas lucecitas que indican que me están oyendo. Aquí también el icono muestra que mi cámara web no está activa y que tengo muteado el micrófono. ¿De acuerdo? Aquí en este recuadro puedo volver a desbloquear el micrófono y por lo tanto, si hablo, volvería a ocurrir lo que ha ocurrido cuando entré y me estarían, todos los que estén aquí metidos, me estarían oyendo todo lo que digo. Entonces, recortar, siempre que entréis, pase lo que pase, es bueno que entréis y muteéis el micrófono y cámara y que dependiendo de lo que queráis hacer, activéis o no micrófono, cámara o ninguna de las cosas. Una vez que entráis, lo lógico al entrar es que nos identifiquemos a fin de que los demás sepan quiénes somos nosotros porque para los demás no aparecerá el nombre de prueba, sino aparecerá fellow me o alguna cosa de esta que no le dice mucho a los que están allí quiénes realmente somos. Entonces, para cambiar nuestro nick es fácil, tenemos que ir aquí, donde aparece el icono que aparece cuando estamos aquí, pinchamos sobre él y ahí aparece el nombre que nosotros queremos que aparezca en Gypsy. No tiene por qué ser el nick que usamos en otras páginas web o lo que sea, puesto que esto es momentáneo. O sea, siempre que cerréis el navegador, probablemente tengáis que volver a poner el nombre que pusisteis en el momento o que entraste en la primera vez. Si tenéis el Google Chrome activado lo del usuario aquí, lo más probable es que eso se mantenga cada vez que entre y que no tengáis que volver a poner vuestro nick aquí, sino que ya el propio Google Chrome recuerda lo que habéis escrito y lo vuelve a reintroducir. En cualquier caso, voy a poner un nombre, por ejemplo, y aquí establecer su gravatar, para los que no los conozcáis, es un sitio donde podemos activar un icono que simplemente colocando nuestro correo electrónico de ese sitio automáticamente va a cambiar el avatar que tenemos en este por ese avatar. Lamentablemente no podemos elegir un icono propio que tengamos en nuestro ordenador, así que la única solución para cambiar esa bonita cara que aparece ahí por otra que nos guste más es que tengamos una cuenta en gravatar. Aquí pondríamos mi correo, arroba, por ejemplo, y automáticamente él nos va a cambiar el icono por el que tengamos en esta cuenta. Esto evidentemente no es real y por lo tanto no me pone el icono que tengo yo habitualmente. Pero como habéis visto, ya os cambiaría el icono para cerrar todas estas ventanas que aparecen en el lateral y poder ver más espacio aquí, simplemente volvemos a pulsar sobre el icono que la activó y se vuelve a cerrar. Este otro icono que está aquí nos dice que ver e invitar participantes. Aquí podemos ver participantes, o sea, todas las personas que están incluidas aquí dentro de esta sala, por si acaso no las tengamos vistas en este lateral, porque podemos tener esto oculto, y como veis acaba de ocultarse en mi ventana aquí, y queramos saber quién ha entrado en la sala. Podemos hacerlo o bien pulsando aquí, que aparecerá en la lista, o bien volviendo a pulsar en este pequeño icono que aparece aquí, y aquí aparecerán las pantallas de todas las personas que estén en la sala. Cada pantalla esta, lo que nos permite, aparte de saber si esa persona tiene el micrófono muteado, tiene compartiendo su cámara web, si es que la tiene o no, también nos permite saltar de una pantalla compartida a otra. Cuando ese usuario comparta su pantalla y queramos verla aquí a pantalla completa, solamente tendremos que pulsar sobre Dell, en este caso como no hay ningún compañero aquí, pues no lo puedo mostrar, pero solo tendríamos que pulsar sobre su ventana, y pasaría a ser su ventana lo que veríamos en este espacio que está aquí. Para verla de otro compañero, solamente pulsaríamos sobre ese compañero, si está compartiendo su escritorio o su blender, o lo que esté compartiendo, lo veríamos, y en caso de que no esté compartiendo nada, lo que veríamos sería su avatar, su icono, aquí. La otra ventana que tenemos aquí importante es esta, la de abrir una sala de charlas. Esto es un típico sistema de introducción de texto, por si no podemos activar el micrófono y queremos decirle algo a los que están dentro del Gypsy, pues aquí escribimos, le damos a intro, y a las personas que estén dentro de la sala les aparecería aquí un mensaje que diría que, en este caso, Don Pimpong ha escrito algo en el chat. Si no aparece nada de eso, la otra opción es que aquí, a mí no me aparece porque soy yo mismo el que me ha mandado el mensaje, aparecerían unos números que indicarían el número de mensajes que yo no he ido a ver. Para verlo, simplemente tendría que pulsar aquí, y aquí podría leerlo. También tiene los típicos emoticonos para amenizar un poco esto, pero vamos, que no es que sean muy bonitos, desde luego, así que no creo que sea interesante utilizar. El otro icono que tenemos aquí, esto permite la interacción entre el Gypsy y un live stream que tengamos nosotros en activo en el YouTube. Por lo tanto, si somos de los que solemos hacer live stream y queremos conectarlo con el Gypsy, que eso permitirá que los que estén en el Gypsy puedan compartir su escritorio para que eso salga en el live stream, que está haciendo la persona que vaya a hacer el live, pues simplemente le daríamos aquí, y aquí meteríamos el nombre y la clave de la emisión. Le daríamos a comenzar streaming en tiempo real y el Gypsy quedaría vinculado al live stream. Luego esto de aquí, esto es para abrir y cerrar un documento compartido. Realmente no le veo ninguna utilidad a esto que nos interese a la comunidad de Blender, pero técnicamente lo que hace es abrir un documento en el que todos los que estén participando en este espacio puedan escribir en tiempo real en ese documento. Luego una vez que terminen de redactarse ese documento, ese documento se puede guardar y enviarse a cada uno de los que lo hayan conformado. El siguiente icono que tenemos aquí es compartir un vídeo de YouTube. Este sí que es interesante porque a veces lo que queremos hacer es compartir un vídeo de YouTube con todos los que estén aquí y comentarlos entre todos. Se puede hacer por dos caminos. Compartimos, vemos nosotros el vídeo en nuestra pantalla y compartimos nuestra pantalla, pero eso tiene un problema, que la compartición de pantalla no es específicamente en tiempo real. Digamos que tiene un pequeño lag y en los vídeos se nota. Se nota que no va a fluido, sino que va a pequeños saltos y todo dependerá de nuestra calidad de la conexión, pues se verá peor o se verá mejor, más fluido. Entonces, para ver vídeos que están alojados en servidores de YouTube, eso es importante, podemos hacerlo con este icono. Simplemente pulsamos aquí y aquí pegamos la dirección del vídeo que queramos compartir. Le voy a dar a compartir y automáticamente todas las personas que estén dentro de esta sala de conferencia van a ver el vídeo que yo les estoy proponiendo. Si activo el audio, oirían el audio de ese vídeo, etcétera, etcétera. Si las personas no quisieran ver este vídeo, simplemente podrían pulsar sobre el icono de otra persona y ya no verían el vídeo, ¿vale? Y si quieren volver a ver el vídeo, lo verían ahí. ¿Pegas que tiene este sistema? Pues evidentemente no permite hacer una pausa. O sea, el vídeo lo están viendo todos los que estén en la sala al mismo tiempo y de la misma forma. Con lo cual, no puedes pararlo y continuarlo después, etcétera, etcétera. Así que tener eso en cuenta a la hora de compartir un vídeo que los que lo ven no pueden pausarlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué ocurre si yo una vez que he cargado este vídeo aquí, quiero pararlo? Quiero quitarlo de aquí para que otro pueda compartir el suyo. Luego simplemente vamos al icono donde lo activamos, está aquí. Le damos a eliminar y el vídeo desaparece de la compartición hacia los demás. Con lo cual, cualquiera que esté en la sala podría hacer lo mismo que hemos hecho nosotros compartiendo el vídeo de YouTube. ¿Vale? La siguiente ruedita que tenemos aquí es la de ajustes. Aquí es donde nosotros definimos una serie de cosas importantes. Primero, el idioma en el que queremos que se vea todo esto. Por defecto, si no lo hemos configurado antes, vendrá en inglés. ¿Vale? Así que como creo que es lo más cómodo para todos nosotros que hablamos español, es cambiarlo a nuestro idioma. Y a partir de ahí, todos los mensajes que aparecen en el Gypsy aparecerán en nuestro idioma y serán más fáciles para entenderlo. Bueno, lo siguiente que vemos aquí son el moderador. ¿Quién es el moderador? El moderador es la primera persona que entra en la sala. ¿De acuerdo? O sea, que el que crea la sala y entra en la sala se convierta automáticamente para el Gypsy en el moderador. Eso significa que nosotros podemos definir qué ocurrirá con cada uno de aquellos usuarios que entren tras nosotros. Y yo recomiendo que el primero que entra siempre por educación, porque hay algún despistado que entra con el micrófono activo, la cámara activa y a veces resulta molesto que se oigan ruidos o que se pueda ver algo que el otro no espera que se vea. Pues que simplemente hagan esto, marquen todos inician en silencio y todos inician oculto. ¿Vale? Eso significará que aunque tengan ellos la cámara y el micrófono activo, por defecto entrarán con el micrófono y la cámara desactivada. Y tendrán que activarla manualmente aquí y aquí para que los demás la puedan ver. Luego, este otro aquí, todos me siguen. Lo que viene a indicar es que todos los que entren, si yo estoy compartiendo algo, lo primero que van a ver será lo que yo comparto. Aunque hayan otros usuarios dentro que estén compartiendo, tendrán que cambiar ellos manualmente a los otros usuarios para ver lo que están compartiendo los otros. Porque por defecto me van a seguir a mí. ¿De acuerdo? Y luego, lo siguiente importante aquí es este botón de aquí, que lo que viene a indicar es cómo configuramos el audio y el vídeo del Gypsy. Entonces, cuando pulsamos, aquí viene un desplegable que nos indica cuál es el micrófono predeterminado que queremos utilizar para el Gypsy. Aquí podemos seleccionar el que queramos. Si tenemos varios micrófonos con nuestro ordenador, pues elegiremos el que más nos convenga. En la parte superior, si yo tuviera una cámara web, aparecería aquí la opción de elegir qué cámara web quiero que se use dentro del Gypsy. Y aquí esto es importante porque hay gente que dice, mira, no sé por qué, no os oigo. Aquí es importante seleccionar el dispositivo de audio que estemos utilizando. Si son unos cascos USB o si es otro dispositivo de audio que tenemos en ese equipo, que sea el que queremos oír con el Gypsy. Para comprobar que todo funciona, simplemente damos aquí a probar sonido. Y si todo va bien, le damos a guardar y ya está. Ya deberíamos de oír a todos los que están dentro y que ellos nos oigan a nosotros. Y en caso de tener una cámara, que también nos vean. Cerramos aquí, los ajustes y nos vamos al siguiente icono. Ese, como bien dice, es levantar, bajar tu mano. Pero en realidad no es la mano física nuestra. No nos creáis que a partir de ahí nos subirá nuestra mano en nuestra casa. Eso es lo que hace, básicamente, fuera broma, es que aparecerá un icono en nuestro ventanita que lo que viene a indicarle a los demás usuarios es que nosotros queremos hablar, ¿vale? El sistema está diseñado para que cualquiera que hable, su voz se oiga a todos los demás. No restringe o no, digamos que no da un orden. O sea que puede llegar un momento en el que varias personas hablen a la vez y prácticamente no se le entiende a ninguno. Entonces, lo educado es que si alguien está hablando, pues que pulsemos aquí para indicarle a esa persona que está hablando que queremos nosotros hablar también. Así evitamos que haya una especie de desorden sonoro que haga que no se entienda muy bien y que se tenga que repetir una frase porque se dijo mientras otra persona también intentaba hablar. Entonces, por educación, se puede utilizar este icono para indicar a la persona que está hablando o al grupo de personas de que tenemos intención de decir algo y que, por supuesto, no nos lo permita. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente icono, este también es importante, dice cambiar la calidad del vídeo recibido. Vale. Cuando pinchamos aquí, si le decimos que queremos por defecto, nos viene en alta definición. Y si lo dejamos hasta el cual, lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo al sistema que queremos que la persona con la que estamos, a la que le estamos mirando su pantalla, nos mande la información en alta definición. Eso hará que lo que él comparte lo veamos muy bien, con una calidad muy buena, pero también vermará el ancho de banda de esa persona. Así que yo recomiendo por defecto que lo bajemos a definición estándar, que se ve aceptablemente bien y eso permitirá, porque las conexiones en el Gipsy, si no lo sabéis, se hacen a través de P2P. Eso significa que la persona que está emitiendo, digamos que interconecta con las personas que lo están recibiendo. Así que, aunque el Gipsy sea un servidor en el que nos conectamos todos, las conexiones de compartición de escritorio, videoconferencia y voz se hacen de ordenador a ordenador. Por lo tanto, cuidado con las ADSL que tenemos. Si no son de fibra y si no son de muy buena calidad, pues tendríamos que bajar esto para evitar que se pierda la conexión o que sea una conexión pobre. Si no pretendemos ver nada del escritorio de nadie, también es bueno que bajemos esto hasta solo audio. No veríamos nada de los escritorios o Blender o ventanas que esté compartiendo, ninguno de los que estén en la conferencia, pero mejoraríamos el ancho de banda de esas personas, puesto que el requerimiento de audio sería menor que el requerimiento de audio y video. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, os recomiendo definición estándar. Automáticamente puede ser que cuando pinchemos ahí, el sistema como reinicia para ajustar todos los valores, nos salga de nuevo estos mensajitos. Para quitar esos mensajitos simplemente pinchamos en la, en este, en esta señal que aparece aquí y nos dice que no encuentra la cámara. Evidentemente, si la encuentrara, pues me daría una alegría porque sería que tengo una cámara por aquí que no tengo. Le damos a aceptar y cerramos esto. Bueno, ¿cómo comparto mi Blender? ¿Cómo hago que los demás puedan ver lo que yo estoy haciendo y poderles hacer preguntas en referencia a lo que no me sale o lo que me sale que quiero que ellos vean? O que simplemente vean un trabajo que estoy realizando y que me den consejo. Pues es muy sencillo. Este icono que está aquí pone iniciar, detener la pantalla compartida. Si pulsamos sobre Dell, nos sale esta pantalla que nos da tres pestañas donde podemos compartir. Aquí viene la pestaña de toda la pantalla. Esto comparte todo, todo lo que tengamos en el escritorio, en el ordenador y demás. Todo lo que hagamos en él, vayamos donde vayamos, lo va a ver todo el mundo. Yo no recomiendo esta opción por motivos de privacidad, etcétera, etcétera. Pero cada uno es libre de compartir lo que quiera. Pero recordad que esto es internet y que no sabemos quién puede estar mirando o quién puede estar grabando nuestra sesión de compartición y por lo tanto se pueden ver cosas que más adelante le den información a otras personas que no tengan tan buena intención. Bueno, pues yo lo que recomiendo siempre es irte a ventana de la aplicación y aquí vendrán todas las ventanas que nosotros podemos compartir. Son aquellas ventanas o aquellas aplicaciones que tengamos abiertas en este momento en nuestro ordenador. Yo, como podéis ver, tengo el MeetJitsi abierto y tengo una ejecución de Blender aquí y el terminal correspondiente del Blender. Como evidentemente el terminal no lo voy a compartir, a menos que me interese que vean ahí una serie de errores que aparecen en el Blender, por si alguien me puede ayudar a resolverlo, voy a compartir el Blender. Pues simplemente pulso sobre el Blender y le doy al botón de compartir. Eso haría que el Blender pasara a verse aquí y cualquiera de los usuarios que pinchara sobre mi ventana vería exactamente lo que yo hago en el Blender. ¿De acuerdo? La otra pestaña que está aquí, lo que hace es que si yo tengo varias ventanas, pestañas en este caso del Chrome, yo puedo compartir esa pestaña en concreto del Chrome. Nada más que esa pestaña, no todo el Chrome, como estoy haciendo ahora mismo con vosotros para que veáis el videotutorial este. ¿De acuerdo? Entonces podríamos tener una ventana donde ahí metemos todas las cosas que queremos ir mostrándoles. Pues mira, quiero que veas esta página web donde se ve esto o que comentan este tipo de cosas y demás. Y sabemos que esa pestaña es la única que los compañeros estarían viendo. Las otras pestañas quedarían al margen de la visión de los que estén dentro de la sala. ¿De acuerdo? Bueno, pues los demás iconos que están aquí pues son el icono de compartir el enlace que yo he creado una sala para hacer este videotutorial de ejemplo y no molestar en la sala habitual que usamos que es la de Blender Hoy que vosotros ya conocéis el enlace, lo hemos puesto por todo sitio y simplemente si quisiéramos crear una sala para compartir con nuestros amigos de siempre y no con todo el mundo, pues crearíamos la sala, le pondríamos un nombre, entraríamos dentro y aquí podríamos copiar el nombre de esa sala, compartirlas con nuestros amigos y entrarían solo esos amigos. ¿De acuerdo? El otro icono que está aquí es el de la pantalla completa. Esto permite que si tenemos dos ventanas en nuestro ordenador, dos ventanas, dos monitores, perdón, activar el Gypsy a pantalla completa en uno de los monitores y en el otro podríamos estar manejando nuestro Blender y a la vez podríamos ver lo que hacen los compañeros de la sala a pantalla completa. O sea, que esto lo que hace es conmutar entre pantalla completa y lo que estamos viendo actualmente. Y luego el último icono ya para terminar es el de salir. Cuando terminemos, nos queramos ir o lo que sea, tenemos dos opciones. Cerrar directamente el Chrome que hará lo mismo o darle al botón de salir aquí que lo que hará es mandarnos a una ventana del Gypsy donde nos da la opción de crear otra sala o más información de qué es el Gypsy, cómo funciona y demás. Ahora os diré un poco así por encima lo que es el Gypsy y así os ahorráis tener que leeros, pero ahí está toda la documentación. El Gypsy es una aplicación de código abierto, open source, que lo que permite es entrelazar conexiones entre usuarios que pueden, en este caso, hacer videoconferencia y compartir su escritorio. Vale. Lo primero que uno piensa si tiene, si no, si le preocupa la seguridad y demás, es bueno, estoy compartiendo mi escritorio, ¿alguien puede entrar en mi ordenador a raíz de lo que yo estoy compartiendo aquí? La respuesta es no. No pueden entrar en tu ordenador porque lo que hace el Gypsy realmente es convertir tu señal de vídeo, la que hace que tú la veas en tu pantalla, la redirige a una webcam virtual que es lo que él activa para que lo vean los demás cuando lo comparten. Con lo cual, a través de la webcam no pueden entrar en tu ordenador, por lo tanto, tampoco pueden entrar en tu ordenador cuando tú compartes o tu escritorio al completo o una simple ventana de tu ordenador. El Gypsy es código abierto, eso significa que cualquiera de nosotros puede coger el código o descargarse la aplicación e instalarla en sus propios servidores por si le quiere montarse su propio Gypsy. Esto está alojado en un sitio que ha puesto, supongo que, los que están desarrollando esta aplicación para que la gente haga sus pruebas, etcétera, etcétera. pero podéis crearos los vuestros propios y alojarlo en vuestros propios servidores. ¿De acuerdo? Luego, otra cosa importante, si al entrar en el Gypsy por algún error le habéis dicho que no queríais permitir que el micrófono funcionara, que la web no funcionara y demás y queréis habilitarlo, en el Google Chrome es tan sencillo como pinchar aquí y el micrófono, veis que aparece permitir y aquí le podemos cambiar lo que hayamos establecido al inicio. Si lo tenemos en bloquear y queremos que vuelva a funcionar, pues simplemente le damos a permitir siempre este sitio o le decimos que nos pregunte cada vez que entramos. Así podemos decidir si queremos o no queremos activar el micrófono para esta web. Y bueno, creo que está todo explicado y bueno, si tenéis alguna duda y demás, normalmente estamos en una página web que se llama que también hemos colgado el enlace por ahí y si no, pues directamente en Blenderoy y hacer una consulta. Bueno, estamos a mano de todos en estos sitios para que nos preguntéis lo que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo a todos y espero veros por aquí.